¡Polí! ¡Polí! ¡Polí amo que muatque de baronco hechilo! ¡¿Te hago, Polí?! ¡A mi muatque hechí! ¡A mi muatque hechí! ¡Tuve baronco la suerte, a mi muatque hechí! ¡Karón, tuve amas que ahora! ¡Polí! ¡Ey, saludo! ¡Ey, saludo! ¡¿Hutte de aquí?! ¡Oso, puta! ¡Ey! ¡A mi asunpo! ¡A mi asunpo de understands! ¡Vantulac, t'o hola! ¡¿Te has terminado si por hacer mis 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 mis? ¡Ey, eh, eh. ¡Ey! 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 ¡Polí! ¡A mi uatque duchad siempre! ¡A mi uatque de baronco a jae! ¡Grazo! ¡A mi uatque de baronco a jae! ¡Ces un maldito! ¡Ey! ¡Polí trabido a ni le dup a la! ¡Oye! ¡Polí sobóla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!